¿Nos puedes contar sobre Nasti? Claro que sí. Pues mira, para que naciera Nasti tuvo que haber pasado vivo para mí, ¿no? Lo que quise crear con estos dos primeros videos fue... ...al principio de esa batalla de un Luis Lauro que no se la creía, que era un poco inseguro y demás, transicionando y encontrándose con este nuevo Luis Lauro que ven en Nasti, ¿no? Y con la canción Nasti, al contrario de la de vivo para mí, pues no quise darle ningún mensaje tan profundo ni nada. De repente me topo con muchos amigos artistas o conocidos que... Ya ahí están los ruidos también aquí. Y de repente me topo que como que se lo toman demasiado en serio. O sea, no, y mi arte, y no puedo. El arte es relativo para cada quien. Para mí era necesario, en mi camino, hacer una canción así, ¿no? Que solamente se dedicara para hacerte sentir seguro, hacerte sentir guapo, guapa, sexy, que puedes conquistar a quien quieras y que te incite como a bailar y a moverte y atreverte a hacer cosas que a lo mejor normalmente no harías, ¿no? Y eso es lo que quiero transmitir con esta canción. Estuviste alejado de los escenarios durante cinco años. Para ti, ¿qué significó este tiempo lejos, pues, del ambiente musical? Pues yo creo que si no estás dentro de la industria musical o de la industria del entretenimiento, pues no sabría... Pensarías que todo es muy fácil. Y en realidad me voy dando cuenta porque, por ejemplo, los amigos de mi novio todos trabajan en... Me gusta mucho rodearme luego de gente que no hace lo mismo, ¿no? Porque, no sé, es como algo fresco el platicar con ellos. Y así de repente te platican, no, y es que estoy buscando trabajo y he ido a tantas entrevistas y no consigo. Y pasan así muchos años. Entonces me he dado cuenta que lo mismo pasa en la industria del entretenimiento. Cada audición, cada junta con una disquera, esas son mis entrevistas de trabajo, ¿me entiendes? Entonces, de repente, la gente pensó que en ese tiempo no estaba haciendo nada o me quiso tomar un tiempo para mí o así. Pero en realidad es que pasaron demasiadas cosas que yo creo que tenían que pasar para traerme al momento en el que estoy ahorita, ¿no? Demasiadas cosas. Yo no paré. Yo no paré en esos cinco años. Yo seguí tocando puertas. Yo seguí buscando oportunidades. Y por cuestiones y circunstancias de la vida, por algo, no se me abrieron las puertas. Y las puertas que se abrían eran puertas con un final muy corto, o sea, de que llegaba al final muy corto. Entonces, pues, las oportunidades que conseguía no se concretaban, no pasaba nada. Y fue por eso que, pues, me desaparecí tanto tiempo hasta que llega la pandemia. Y de repente me agarra un coraje horrible que dije, yo tengo que salir adelante. Yo no quiero una vida en la que pasé todos los días levantándome para ir a un trabajo que no disfruto, para hacer algo que no quiero. Entonces, dije, esta es mi pasión. Este es mi sueño. Y si nadie lo quiere hacer por mí o nadie se atreve a dar ese paso, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Como cualquier otra persona que emprende, ¿no? Entonces, decidí vender mis cosas, juntarme un dinero y financiarme este inicio, ¿no? Porque si nadie lo iba a hacer, lo iba a hacer yo. Yo no necesité, ahora sí que de nadie que viniera a salvarme. Y eso fue algo que me di cuenta en la pandemia. Previo a esta pausa que te tomaste, ¿tú sentías que de alguna manera el medio te tenía como, no sé si aprisionado sea la palabra, o como si no te dejara crecer a ti tanto musicalmente o como persona? Eso fue al principio de mi carrera. Por muchas cuestiones, por la gente que me rodeaba, por el estado como mental en el que me encontraba en ese entonces. Entonces, yo estaba muy chico. Sí, llegó a haber un tope en donde toda la gente por fuera lo veía muy padre. Yo sí estuve en todos los lugares, en ese momento, en todas las tiendas de discos, presentándome como tres, cuatro veces a la semana por diferentes partes del interior de la República. Llegamos hasta algunas partes de Latinoamérica. Canté con Dana Paola en su momento. Y por afuera todo se veía muy bonito. Pero por adentro, yo en realidad no estaba recibiendo un peso. No estaba creciendo profesionalmente. No se me estaban abriendo oportunidades como para hacer de esto un negocio y no un hobby o un pasatiempo o un juego. Entonces, sí llegué a sentir que topé y que no había a dónde más hacerme. Y entonces, de ahí me gana mi desesperación. Soy una persona muy desesperada. Soy una persona muy, como que si pienso algo, lo hago al momento. Entonces, dije, me voy, me voy a ir a Los Ángeles. Me fui a Los Ángeles, seguí trabajando en música. Igual, lo mismo me topé allá. Conocí mucha gente, conocí a muchos ídolos. Muchas oportunidades y puertas se abrieron, pero nada se concretaba. Entonces, de repente, yo regreso a México con mucha música. Y las puertas que yo pensé que se me iban a abrir por conocidos, por amigos, por relaciones que había construido durante los años, se cerraron. Y no quisieron apoyarme. Entonces, de repente me encuentro en una posición en la que yo no tenía mucho económicamente. Mi familia acababa de perder todo. Y entonces fue ahí que ya no había como, oye, mamá, oye, papá, ayúdenme a pagar una canción. No había nada. No había disqueras, no había manos, no había inversionistas. Entonces, no tuve mucho para dónde hacerme hasta que te digo que con este coraje que agarré en la pandemia fue que dije, no, yo puedo hacer las cosas solo. Mucha gente se arriesga, se aventura para abrir sus negocios, su restaurante, su tienda de ropa, su marca de esto o del otro. Porque yo no lo voy a poder hacer con la música. Yo sé que lo que hago es bueno y es lo que me llena. Entonces, siento que va a haber gente que va a identificarse con eso, ¿no? Entonces, fue lo que hice en cuestión de meses. Te estoy hablando que se me ocurrió, que vendí las cosas, que pagué el video, que me hice de unas cuantas canciones. Y ahorita estamos, pues, ya se está manifestando todo eso que atraje. ¿A qué crees que se debió como este cierre de puertas o que ese apoyo que antes tenías, ahora ya no lo tienes? Porque, vamos, ahora siento que tu proyecto puede ser un poquito más personal. Lo estás dirigiendo más hacia lo que tú quieres. Pero, ¿crees que eso es algo que no vean las disqueras, productores o esta gente que, como ya te comentaba, antes te apoyó y ahora ya no? En realidad, yo siento que fueron más cuestiones de otras cosas que, más que si la música era buena o no. Ahorita, gracias a Dios, tenemos las redes sociales, no nada más para los cantantes y artistas, sino también para una persona que quiera empezar, no sé, su pastelería, su línea de ropa, lo que sea. Y ya está al alcance de nuestras manos el mundo, en realidad. Si logras conectar con gente, pues, no hay límites, ¿no? En realidad no hay límites. Hay mucha gente afuera y tú tienes la posibilidad de llegar a muchas personas con solo tu teléfono. Cosa que antes no se podía. Antes necesitabas la televisión, el dinero, la disquera. Y ahorita no. Entonces, estoy contento por ese lado y en realidad hay mucha gente que me ha seguido desde mis inicios hasta ahorita. Te estoy hablando tramos de 10, 8, 7 años que han estado conmigo, en donde paré y no se fueron. Y eso me lo comentan mucho, me mandan mensajes y es muy bonito de ver. Y pues sí, y ya ahora mucha de esa gente que en el momento no me quiso apoyar ya está volteando a ver y ya está al pendiente de lo que estoy haciendo. Musicalmente, ¿cómo evolucionó tu proyecto? Pues yo creo que a la gente le tocó, yo empecé en esto desde los 10 años. Mi primer disco salió cuando yo tenía 15. Y ahorita ya acabo de cumplir 30 hace unas semanas. Entonces, obviamente, como no nada más musicalmente, sino yo como persona evolucioné demasiado, especialmente con todo lo que te comento que he pasado en mi vida. Evolucioné demasiado y ahorita tener esta libertad de ser un artista independiente, de yo estar a cargo de todo y responsable de todo. Ya no hay nadie que me diga, tienes que ir por aquí, tienes que ir por allá, habla de esto, no hables del otro. Ya estoy libre para hacer lo que yo quiera y entonces siento que eso se traduce a la música. Por ejemplo, no me estoy enfocando en géneros en general. O sea, ya no es como que dije, voy a hacer un proyecto urbano, voy a hacer un proyecto pop. Estoy haciendo lo que me gusta y eso se ve reflejado tanto en vivo para mí, que era un poco como dancehall con ritmos africanos, muchas líneas melódicas. Entonces, seguí haciendo pop. Ahorita Nasty, que es un poco más urbana, trae unos ritmos por ahí brasileños, mucha coreografía, jugamos mucho con la ropa, los escenarios. Entonces, está muy padre tener esa libertad y demostrárselo a la gente, ¿no? La tercera canción que vamos a sacar igual va a ser súper diferente. No sé, como que nada de lo que voy a estar sacando se lo esperan, siento yo. Este nuevo proyecto musical, ¿cómo lo definirías tú? Pues yo creo que honesto. Yo creo que completamente desde el fondo de mi ser estoy sacando todo lo que de repente me ha dado miedo decir, de repente me ha dado miedo hablar o cosas de las que me sentía inseguro. Todo está saliendo ahorita en estas canciones, en los videos, en las letras. Como te digo, Nasty para mí significó, aunque la escuches y digas, ay, es algo muy superficial y no tiene letra profunda. Para mí, era un reto hablar de esa manera. Era un reto mostrarme como me muestro en el video. Porque me costaba mucho sentirme guapo, me costaba mucho sentirme cómodo conmigo mismo y hablar de esa manera así tan relajada de lo que estoy hablando y de estar con alguien más y divertirte, como que no me la creía. Yo no sentía que podía ser esa persona que dice todas esas palabras, ¿no? Y quiero que sea, cuando la escuchen o vean el video o demás, que se sientan como yo me siento, que les dé esa seguridad, que les dé eso, pues ese sentirte como guapo y sentirte que puedes conquistar el mundo, ¿no? Eso es lo que quiero transmitir con esta canción en particular. Y bueno, justamente el video de Nasty te da esta sensación. Aparte de que la canción es muy pegajosa, tienes una coreografía, te ves más suelto, te ves un poco más libre. ¿Esa fue la sensación que tú querías transmitir a través del video? Totalmente. Yo en ese video, de repente yo cuando escucho una canción, o estamos trabajando en una canción, luego, luego me transporta a un mundo. Con Vivo para mí era un mundo apocalíptico en donde dos Luis Lavros, en mi pasado y mi presente se enfrentan, después se fusionan. Yo perdono mi pasado y hago fusión y logra salir mi potencial, ¿no? El Luis Lavro que siempre quise ser, que se ve reflejado en Nasty, que es un Luis Lavro más seguro, que es un Luis Lavro sin miedos, sin pelos en la lengua, que se atreve. Y pues sí, por eso quise hacerlo de esa manera, con esos colores, con la coreografía, sudado. Y pues de todo lo que estoy hablando, ¿no? Que era algo que en el estudio todavía grabando la canción me costaba. Y así mucha gente que me conoce me decía, oye, ¿y con quién cantas esa canción? Y les decía, no, pues soy yo las dos voces. Están acostumbrados a escucharme de una manera y de repente juego como con mi voz, así más grave y un poquito rapeado. Y no se lo esperaban, hasta se sorprendieron que era yo. Y sí, pues más libre, como dices. Bueno, ahorita Nasty todavía está muy reciente, pero ya estás trabajando en el lanzamiento de algún nuevo sencillo, quizás un nuevo álbum ya completo y en forma. Pues voy a estar sacando canción tras canción por ahora. Y sí se va a lograr tarde o temprano hacer un EP o un disco en forma. Ya estamos trabajando en más música. Nasty apenas lleva semana y unos cuantos días. Ya va para los 200 mil visitas. En la primera semana logramos pasar las 100 mil visitas. Bueno, antes de la primera semana, los primeros cinco días. Con Vivo para mí tardamos una semana. Y en Nasty ya logramos en cinco días pasar las 100 mil visitas. Y ya vamos ahorita como para las 200, yo creo. Ya estoy trabajando en la tercera canción. Ya está terminada. Ya solamente estamos haciendo toda la producción musical. Estoy planeando ya el video. Y pues sí, voy a estar sacando mucha música. Ahorita estás planeando hacer alguna presentación, ya sea vía streaming. O ahorita que ya hay un poquito más de probabilidad, dar un concierto de forma presencial. Ya hemos hecho, bueno, ya hicimos el primer show hace, ¿qué será? Como una semana, dos semanas. Hicimos el primer show y pues esperemos que salgan muchos de ahí. Estamos en ensayos, ya está el show montado, las coreografías, las canciones. Entonces, a conforme vayan saliendo, ojalá ahí empiecen a salir más. Pues me estaré presentando en los diferentes lugares donde me pidan. Finalmente, ¿nos puedes hacer una invitación para que el público escuche Nasty y que te siga en redes sociales? Claro que sí. Tú me dices. Listo. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Luis Lauro. Los invito a que escuchen mi nuevo sencillo Nasty, disponible en todas las plataformas y disponible ya en YouTube, el video musical, también Vivo para mí. Síganme en todas mis redes sociales. Estoy como Luis, guiombaco Lauro en la mayoría. Y por ahí me van a encontrar. Estemos en contacto y esténse al pendiente de mucha música. Gracias. Te agradecemos mucho tu tiempo, Luis Lauro, y te deseamos todo el éxito del mundo. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Yael. Hasta luego. Muchísimas gracias. Bye. Bye. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bye.